¡Vermúteros! Bienvenidos a la Vermupedia, vuestra guía de referencia en el mundo del vermut. Como sabemos todos, Galicia es una tierra de sabores, no solamente gastronómicos, sino, sobre todo, vermúteros. De hecho, hoy os presentamos Povarello, un vermut 100% gallego. Destilerías Miño es la creadora de este delicioso vermut, con una larga experiencia en las producciones de licores gallego y ahora también en las producciones de vermut. Povarello es un vermut que esconde muchos secretos y aquí en la Vermupedia os lo desvelamos uno a uno. Empezamos por el primero. El secreto más importante del vermut Povarello es la uva, 100% albariño, una uva atlántica típica de Galicia que marca un carácter elegante y aromático a este delicioso vermut. Posteriormente, la uva se macera con más de 14 botánicos de corte atlántico y el secreto está en la manera de cómo se infusionan estos botánicos. Más de 100 días y 150 días en el caso del rojo, los botánicos maceran con la uva albariño, que le da entonces una importante carga aromática a estos vermut. Otro importante secreto del vermut Povarello es el hecho de que la uva fermenta sobre los residuos de la levadura, que confieren mucho cuerpo al vino base de este vermut. Este proceso de maceración es lo que se define maceración sobre sus propias lías, característica fundamental en este vermut gallego. Y como si no fuera bastante, el vermut pasa un tiempo de reposo, aproximadamente de dos meses, en barrica de madera, que acaban de redondear el sabor de este delicioso vermut. Os invitamos a explorar estos sabores gallegos aquí en vuestra vermutería de referencia, Las Bermudas.